Naomi Campbell se convierte en madre de su segundo hijo a los 53 años. La supermodelo ha dado la bienvenida al mundo al bebé dos años después del nacimiento de su primogénita Valeria. El mes de junio permanecerá por siempre en la memoria y el corazón de Naomi Campbell. A sus 53 años la supermodelo británica se ha convertido en madre de su segundo hijo. Una emocionante noticia que ha anunciado ella misma este jueves a través de una instantánea en la que aparece sujetando en sus brazos al recién nacido. Sorpresa, alegría y muestras de cariño y de enhorabuena han sido las principales reacciones que la publicación de la estadounidense ha despertado en su perfil social en el que supera los 15 millones de admiradores. Nunca es demasiado tarde para ser madre. Junto a la encantadora imagen del pequeño del que nos muestra la cara de ningún rasgo identificativo. No.